FALTAN SEGUNDOS Highway Study y Burn Dicen que pelea el título Y Rioga dice Deep Purple con Smoke on the Water Y Burn Dicen que están a la altura de estos dos tanques de ACDC Si Pero Yo le di todo el marco De contexto histórico A las canciones Que yo no sé si lo tienen Estos dos himnos O tres en todo caso de Deep Purple Pero bueno, vale, vale, igual viene mejor Lejos de Darlene y yo también Nicaragua de Fito Paez Ay Dios mío, Dios mío Demones Demones así, pum, pancha Ay Dios Bebe, consulta, ¿por qué comentaste el básquet Y de ayer no comentaste el partido de Argentina contra el Basí? Porque no me importa, Gastón No me importa el deporte Y mucho menos el Fobal Que es el opio de los pueblos Acá, ¿qué más? Bueno, muchos del básquet me preguntaban Y comentaban acá, qué sé yo No, che, no soy amigo de Martín Leiva Pero sí lo conozco hace muchos años Acá me dicen desde Mar del Plata Es hermoso que la gente te pregunte de básquet a vos Exactamente Es hermosísimo Pero sí, nos conocemos En una época se enojó conmigo Martín Porque claro, yo hacía el programa de Tays Sports Y yo leía lo que me escribían ¡No! Y no era una buena época de Martín ¡No! Era la época en que a lo mejor A lo mejor No metía a todos los libres No, nunca se cara a que quise por eso Claro ¿También lo hizo tampoco? Ponele que en algún texto que yo tenía que leer Me ponía medio irónico Pero no era yo Los locutores leen lo que escriben otros Entonces en algún momento se enojó Pero no, no, no Hicimos las pases Tenemos una muy linda foto juntos del año pasado Bárbaro, bárbaro Después de Elección Sublime de Rock Seba Duarte no se arrepiente de escuchar esa basura Dice Fede del laboratorio ¿Por qué lo atacan acá al pibe, al duki? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Al pibe del trap Déjenlo Tranquilo, tranquilo, se va No, no te exaltes, se va Si una vez al año no sirve que él sepa de trap Como hoy, por ejemplo, cuando él apoyó mi teoría De que Brian Johnson en Back in Black Se había anticipado al primer crossover del rock y el hip hop Por cinco años Así que me sirvió Bueno, a muchos les gustó lo de DC Buenísimo John, a ver, son las tres de la tarde dos minutos En este momento y en este instante El clima en el estudio Bajó de regolpe y pente Aunque no lo crean En el Norberto Russo Veré A la temperatura que estaba en unos 42 grados Acaba de bajar repentinamente A unos 16 Y bajando Y se pone oscuro Y se pone húmedo Y brota sangre del piso Bueno, pero esto va a ser, este... Pero déjame presentarte A pedido Te hago todo un clima ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? 40 años de radio tiene el señor Te está haciendo un entre ¿Cómo se nota que no anda el aire? Por Dios, es tan insoportable Te hago todo un clima Y vos me ves... Vos la trajiste, Claudio Pensá en eso Siempre pensá en eso Vos la trajiste Es tu bollazo A vos también Bueno, por eso te digo Pero yo aprendí Hay cosas que aprendí Estamos nosotros Susana García Robertsi Y esto ya es armazón de crimen Bueno Hoy vamos a ir un poquito rápido Porque es largo Y si alguien tiene la culpa De que esto sea largo Es el... Aquí presente El señor Bebé Sanzo Que me pidió especialmente Mi pedido fue... Hasta le di a elegir No, este Mi pedido fue... Susana Hagamos una estrella de rock Exacto Y te dije... No, tal Este Perfecto Agarrate Catalina Uno tiene su corazoncito Agarrate Catalina Porque viene largo En el día de hoy Vamos a hablar de El... Raíz criminal De los juicios Y todo lo demás Pero el miércoles que viene Nos vamos a meter en la mente De la asesina La miércoles Bien Nos vamos a ubicar En Seattle 1974 Todavía estaba en el aire Un poquito Los crímenes de Manson Pero las chicas En Seattle A mil y pico De kilómetro de distancia Seguían haciendo Octostop Seguían siendo confiadas Etcétera, etcétera Primero de febrero De mil novecientos setenta y cuatro Qué linda canción Ay, no tengo puesto Los auriculares Por eso no escuchaba Miren que Si soy pavota Está hablando Ringo Starr Está hablando Ringo Starr Porque es más o menos El espíritu de la época You're beautiful And you're mine Ay, ya ¿Escuchaste ahí, Susy? Ahora sí Bueno, el primero de febrero Del setenta y cuatro Linda Haley De veintiún años Estudiante de la universidad Desapareció de su departamento Mientras dormía En los bajos de un edificio Sin dejar rastro Lo único que se encontró Fue una sábana Y el camisón Metidos adentro de su armario Con sangre La sangre se comprobó Que era de ella Pero un par de semanas antes A pocas cuadras de ahí Karen Sparks De dieciocho También universitaria Fue brutalmente golpeada Les pido por favor Que si hay chicos Lo saquen ¿Si hay gente comiendo? Sí, si hay gente comiendo Brutalmente golpeada Con un objeto conductente También mientras dormía Y agredida sexualmente Con un madero Del armazón De su cama Bueno, no se falta tanto Tuvo graves lesiones internas Estuvo inconsciente Durante diez días Pero como tuvo daño Cerebral permanente No pudo reconocer Ni aportar datos De su agresor Por supuesto que la policía Además de no tener evidencia Ni siquiera pensó En un patrón Imagínense En 1974 El doce de marzo Donna Manson De diecinueve Desapareció Mientras iba De un concierto En un teatro En la ciudad Todo en Seattle Todo en Seattle La grucha El diecisiete de abril Susan Rancourt Dieciocho años Se desvaneció Camino al cine Esta vez hubo testigos Dos compañeros Uno vio A un hombre Con un brazo Enyesado Despertando A los que no adivinaron Con un brazo Enyesado Que pedía ayuda Para llevar unos libros A su auto Un Volkswagen Beetle Color beige Uno lo vio La noche De la desaparición De Rancourt Y el otro Lo había visto Tres noches antes El seis de mayo Roberta Pax Veintidós años No regresó De un paseo nocturno El primero de junio Brenda Ball Veintidós años Salió de un bar Y fue vista Hablando en el estacionamiento Con un hombre Con el brazo Enyesado El once de junio Georgian Hawkins De dieciocho Desapareció En algún lugar Del trayecto Entre el departamento De su novio Y la casa De la hermandad Universitaria Todas universitarias Promedio Muchachos Una por mes Nivel de productividad Importante Los investigadores Lo primero Que hicieron Fue Juntar A todas En fotos Por supuesto Y quedaron Atónitos Completamente Atónitos Todas eran jóvenes Atractivas De pelo castaño Largo Hasta los hombros Algunas un poco más Y todas peinadas De la misma manera Raya Al media Parecían Hermanas A la mañana siguiente Peinaron todo el callejón No encontraron nada En la última desaparición En la de Georgian Hawkins Hubo testigos Que vieron a un hombre Con muletas Intentando llevar Un maletín A una mujer Le pidió ayuda Pero ella Se negó No hay Cuerpos Ergo Mal pronóstico El auto Stop Se redujo Drásticamente El Identity Kit Fue mandado Por la prensa gráfica Y por la TV Por todo Washington Y Oregon Pues estamos Pegadas Y la policía No podía dar Más que esto Porque tenían Tan poca información Que si daban A conocer la información Pues se podía malograr La investigación ¿Qué se sabía? Desapariciones Durante la noche Dos En mitad de semana Siempre Período escolar O exámenes finales Las víctimas Todas llevaban jeans Es más ¿Se acuerdan Que en la primera Se encontró el camisón? Sí No se encontró el jean Que estaba dentro del armario O sea que la vistió Y se la llevó Notable similitud Entre ellas Y en algunas escenas Del crimen Algunos hablaban De un hombre Con yeso En un brazo Con muletas Y que conducía Un Volkswagen Un VW Beetle Gris O beige Acá tenemos un problema El domingo 14 de julio A plena luz Del día Hay una playa Preciosa Que es La playa Del lago Samamish Que tiene un parque nacional En Isawak A 32 kilómetros Más o menos De Seattle Estaba todo el mundo Porque en Seattle Que salga el sol Claro A ver Es raro Llueve muy seguido Es terrible Pero hay un día Hermoso Desaparecieron dos chicas Cinco mujeres Hablaron De un atractivo joven Vestido con ropa blanca De tenis Brazo izquierdo Enyesado Con acento claro O sea O canadiense O británico Bien Que se presentaba Como Ted Y les había pedido Ayuda Escuchen esto Ayuda para descargar Su velero Del auto Ok Cuatro se negaron Una lo acompañó Y cuando llegó Le dice ¿Y el velero? No Lo tenemos que ir a buscar A una casa Que tenga en la colina La mina Puso pies en polvorosa Y se fue Zaffaroni Bueno Salvo su vida Tres testigos más Lo vieron con Janice Hott De 23 Que era Oficial De cumplimiento De probation Del tribunal De menores Del condado De King La vieron irse Con él Nunca regresó Y cuatro horas Más tarde Escuchen esto Cuatro horas Más tarde Denise Nazlum Del 19 Había ido Con su novio Y otra pareja Voy al baño Me llevo el perro Volvió el perro La policía La policía de King Tenía La descripción Detallada Del sujeto El auto Imprimió Y entregó volantes Por todos lados Y aparecieron Dos mujeres Elizabeth Kloepfer Perdón por el apellido Lo voy a llamar Liz De ahora en adelante Y Anne Rule Que yo la he nombrado Muchas veces Anne Rule Anne Rule Había sido Compañera de trabajo Del centro Telefónico De atención al suicida En Seattle En los 70 Y era Ex policía Ella era Ex policía Y Elizabeth Había sido Novia De él Además Un profesor De la universidad Este es Vandy Lo investigan Era la primera vez Que se lo mencionaba Sí Investigado Absolutamente Limpio Estudiante De derecho Republicano Activo Respetuoso De la ley Y el orden Hasta había hecho Un arresto Ciudadano Hermoso En Estados Unidos Se permite Si vos ves Que se está cometiendo Un delito Podés arrestar A la persona No como acá Que la linchan Pero bueno Arrestás a la persona Y esperás que venga La policía Él hasta Eso había hecho Al servicio De la ley El 6 de septiembre Dos cazadores Hallaron restos socios Los de Ot Y Naslum Los de estas Últimas dos chicas En una colina De Aizahuaco Había otros Huesos Pero no fueron Identificados Seis meses después En la montaña Taylor Atención Con la montaña Taylor Se encontraron Los cráneos Solamente Y mandíbulas De las chicas Anteriores O sea De Healy De Parks De Rancourt Y de Ball Las que nombré Antes Dona Manson Nunca se recuperó Bien La policía Estaba esperanzada Estaba optimista Y ya está Claro Poco tiempo De Duro Porque la Digamos La lógica ¿Cuál es? Si no aparece el cuerpo Tendemos a creer Que están con vida Claro Pero ya ahora Están Ya sabes Cual fue la causa De muerte Todas murieron Por golpes en la cabeza Bien ¿Se entiende? Bien Entonces más o menos Ya te va Te dijeron Ted Bundy Estaba limpio Pero bueno Estaban esperanzados Cuando aparece el cuerpo Es como que aparece La estrellita ¿Vieron? Lo que faltaba Claro Bueno Pero no contaron Que en Salt Lake City En Utah El 2 de octubre Desapareció Nancy Wilcox De 16 El 12 de octubre Melissa Smith De 17 Era la hija Del jefe De la policía De Midway Un suburbio De Salt Lake Todo es La zona de Salt Lake Y suburbio Trayó su cuerpo Desnudo Cerca de un área Montañosa 9 días Después La necropsia Mantuvo Que Perdón Determinó Que la mantuvieron Con vida 7 días El 31 del 10 Laura Yme 17 años Desapareció Salía de un café A la medianoche Nunca volvió Su cuerpo desnudo Fue encontrado En el American Fort Canyon El 26 de noviembre Las dos chicas Golpeadas Violadas Sodomizadas Y estranguladas Con sus propias medias El 8 del 11 A todo esto Lo de Washington No sabían nada ¿No? O sea Acá está trabajando La policía Los otros seguían En Murray Acá Primer error Chicos Carol Daronch De 18 años Sería empleada En un negocio De un shopping De un centro comercial Un sujeto muy apuesto Se identificó Como el oficial Roseland Y le dice Que alguien Había intentado Entrar a su auto La chica se desesperó Dijo Debe ser un guardia De seguridad Porque Lo vio tan sereno Tan calmo Tan seguro De sí mismo Y fue Hasta el auto Con él Notó que no faltaba nada Dice No, mire No falta nada La puerta no está forzada No pasó nada No, 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 no Usted me tiene que acompañar A la estación de policía Tiene que presentar la denuncia Bueno, le dice ella Vamos Llegan A su auto Un Volkswagen Beetle Apa A ella le pareció Un poco raro Ese tipo De auto Para un oficial De seguridad Parecía raro Parecía raro Y le pide la identificación Él rápidamente peló Una placa Bien La chica sube Empieza a conducir Pero en vez de ir Para el lado De la estación de policía Va para el otro Para el lado contrario Entonces Carol Se empieza a inquietar Y lo empieza a increpar Bueno Dos cachetazos Callate la boca O te mato Bien En un momento dado Para En la banquina Donde no había nadie La roja Del auto Y a todo esto La esposa Le pone esposas En las manos En las muñecas La roja afuera Y en un momento dado Ella ve Que pone la mano En el guardabarro Y saca una Palanca Para el que me preguntó Hoy O Barreta Lo habías puesto como Como Me preguntaron por mensaje Como indicio Claro Me habían preguntado Por mensaje privado Y ya le De la persona Que me dijeron Le dije no Y saca Una palanca Ella dice Me va a matar Probablemente Estaba aterrorizada Pero lúcida Porque se dio cuenta Que las esposas Las tenía Las dos En la misma mano Sacó fuerzas De donde pudo Se apoyó Entró al piso Y le pegó Una patada En el medio Ahí Ahí Y salió corriendo Llegó hasta la carretera Paró un conductor Y ella a los gritos De me quiere matar Me quiere matar El tipo La llevó hasta la estación De policía Cuando ella llega Dice Esto me lo hizo Uno de sus oficiales Porque no le podían Sacar las esposas Claro No había llave De la policía Que abría a las esposas Además había Notificado como policía Busquen al oficial Rosland No disculpenme Acá no hay ningún Oficial Rosland Bien Bueno Se envió Un par de oficiales Al lugar Que indicó Carol Pero el loco Se había marchado Descripción precisa Del sujeto De su auto Y ahora De su tipo De sangre Porque quedó Una manchita De sangre En el abrigo De Carol Ah bien Olvidémonos Del ADN No era época Era tipo cero Igual que yo Igual que vos Ese mismo día Después que la dejó A Carol Debra Kent De 17 años Estudiante De la high school De Boindful Había ido Con sus padres A una función De teatro Nocturna Para salir A cenar Todos juntos Le dijo A los padres Voy a buscar A mi hermano Que está jugando Al bowling Lo traigo Y vamos a cenar Nunca volvió Es más Ni siquiera se fue Porque el auto Estaba estacionado ahí No llegó nunca al auto No llegó siquiera al auto A todo esto Llaman a la policía Y encuentran Al lado De la De la rueda Del neumático Del auto De Debra Una llave ¿Qué abría esa llave? Las esposas Las esposas de Carol Había como testigos Una profesora Que era la profesora De teatro Y un estudiante Por separado Dijeron Que vieron A un desconocido Que les había pedido Ayuda Para encontrar Su auto Otro Vio al hombre En el auto Un BW Que rondaba Por el estacionamiento Y la profesora Lo volvió a ver Poco antes Del final De la obra Elizabeth Liz La que hablamos antes Crawford Leyó Sobre las desaparecidas En Salt Lake City Y llamó a la policía A la de Washington Donde ella vivía Ella hizo la conexión Claro Fue entrevistada Otra vez El sospechoso Que había señalado Antes Limpio y puro Era Theodore Bundy Su ex novio No se le hizo caso ¿Por qué? Porque estaba limpio Claro Y además Uno de los De los que había Reconocido la foto Del lago Samamis No lo reconoció No lo identificó No se dio por vencida Llamó a la policía De Salt Lake City Y Ahí La escucharon Un poquito más Lo agregaron A la lista Aunque no tenían Evidencia física Y Otra vez Saltó El El nombre Ted Bundy Pero La policía De Utah No nos olvidemos Que Utah Es el estado Mormón De Estados Unidos Sí, claro que sí Creyó Que las jóvenes Habían sido víctimas De un loco Y no de un estudiante De leyes Serio Que parecía tener Muy buenas conexiones Políticas Al archivo El famoso prejuicio El 12 de enero Nos vamos a Colorado A la zona montañosa De Colorado Es hermosa El 12 de enero Karen Campbell De 23 En la enfermera Desapareció En el trayecto De su habitación A la de su novio En un pasillo De una posada El novio Estaba con las hijas Entonces ellos Dormían separados Salió de su habitación No llegó a la del novio Se halló un mes después Desnuda En un camino De tierra Fuera de la posada Los animales Habían hecho lo suyo Pero la causa De muerte Quedaba muy clara Golpes en la cabeza Con un objeto Contundente Con impresiones Lineales Y ranuladas Una Una barreta Y cortes profundos De arma blanca Muy afilada Les apliqué yo En su momento Que eso se sabe Aunque se encuentren huesos Porque el cuchillo Llega al hueso Bien El 15 de marzo Julie Cunningham Instructora de esquí 26 años Desapareció En el trayecto Entre su casa Y la de una amiga El 6 de abril Denise Oliverson 25 Mientras iban bicicleta Hacia la casa De sus padres Cerca de la frontera Entre Utah y Colorado El 6 del 5 Lynette Culver De 12 De la high school De Pocatelo Idaho Se desvaneció Es importante En el cartel De esta chiquita Dada como desaparecida Dice Específicamente Aparenta más edad De la que tiene Ok Un dato que no es menor Es un dato importante Y el 28 de junio Susan Curtis De 15 Desapareció Del campus Del Brigham Young University En Utah Volvemos a Washington La policía intentaba Esclarecer Su serie de asesinatos Entonces ¿Qué hicieron? Una estrategia innovadora Una computadora Si imaginan Lo que era la computadora Ocupaba una habitación Tenía que tener 1974 Una Commodore 64 Ya estaban en el 75 Ya estaban en el 75 No Qué cómodo Eran esas computadoras Que ocupaban Toda una habitación Que levantaban Temperatura Pero era la única disponible Cargaron miles de nombres Y cargaron miles de listas Por ejemplo Compañeros de las chicas Ofensores sexuales conocidos Propietarios de BW Que podían responder Al seudónimo TED Surgió Teodoro Bandi Ahora sí En cuatro listas Y además En forma manual Porque no confiaba mucho En la computadora Hicieron una lista De top ten Entre los cien sospechosos Ted Bandi Ya estaban en los primeros días Ya estamos Y ahora sí Lo van a arrestar Ahora sí No Le llegó la noticia Que lo habían arrestado En Utah Por el caso De Carol Laro Si quieren Sigo No Haceme un punto acá Bueno Es una de las Estrellas de rock Del submundo De los asesinos Uno de los más infames Porque nadie sabe Realmente Lo que hacía Ted Bandi Con sus víctimas Ese es el problema Se están haciendo Creo que un par de películas En este momento Yo en la página web Si Yo le mandé A Sebastián Para que agregara Mírala Porque hay fotos No es un trailer Si, si Pero hay fotos De la película Que va A interpretar Porque se la filmó La terminó Zac Efron Si Que yo estaba muy en contra Porque yo te dije No, no puede ser En el High School Musical Bueno Y está idéntico Bien Le dieron él Pero hay una foto Que está con su abogada De perfil Es Bandi La historia La de Ted Bandi Le está contando Susana García Robertsi Esto es Almacén del Crimen Como todos los miércoles Por la tarde Acá en Radio Cantilo Y hay más Hay mucho más Arredo cree Que los momentos difíciles Necesitan del compromiso De todos Por eso Lanzó la acción Hashtag Entre todos Una iniciativa comercial Inclusiva Pensada para quienes Más lo necesitan Hasta el domingo Veintiuno de octubre En todas las sucursales Encontra esta super promo Con la compra de dos productos Más diez pesos Te llevas tres productos Sí Un tercer producto Por solo diez pesos más Con los diez pesos de tu compra Estás colaborando con la ONG Enlaces Territoriales Te esperamos en nuestra sucursal De Citibel Cantilo Cuatro y cinco Número cuatrocientos setenta y tres Y en La Plata Calle doce Sesenta y dos Y sesenta y tres Número mil cuatrocientos sesenta y nueve Aprovecha esta promo Para renovar tu cama El living, la cocina y el baño Encontra objetos de decoración Sillones Jardines verticales Y más Arredo Crea hogar Quince treinta y tres minutos Como todos los miércoles Estamos en territorio Del almacén del crimen Porque está Susana García Robertsi Con nosotros Siempre algún mensaje llega Estoy atrapado Con el almacén del crimen Dice Antonio Ubaldo A ver Dice Lucas Y nos manda A ver Espérate Que tengo que bajar acá Ah Claro Buscó La biografía De Ted Bundy En Wikipedia Cagamos En Wikipedia Y dice Ocupación Psicólogo Abogado Asesino en serie Pero por supuesto Yo no voy a decir eso Dos títulos de grado Tenía Increíble Pero no nos adelantemos Todavía no estamos hablando De Ted Bundy Estamos hablando de las víctimas Respetemos a las víctimas Primero Seguimos con El almacén del crimen Del día de hoy Porque está con nosotros Susana García Robertsi Bueno Este infame personaje Fue detenido En agosto del 75 Por un oficial De la Highway Patrol Porque no paró En una parada de rutina La patrulla de caminos Bueno Entonces el oficial Vio que el asiento Del Al lado del copiloto Estaba removido Y dijo Yo acá no me voy a meter En camisa de once varas Le Le puso las esposas Y pidió refuerzos Cuando llegaron Los refuerzos Se Se registró el auto Se encontró Un pasamontañas Una máscara hecha con medias Una palanca Esposas Bolsa de basura Un rollo de cuerda Un picayelo Entre algunas otras cosas Total normalidad Si Era un kit de erupción Si O sea Era un kit para entrar En alguna casa y robar Por eso fue arrestado Por sospecha de robo Por un allanamiento de morada El dio Las siguientes explicaciones El pasamontañas Lo uso para la práctica De esquí Bien Las esposas Las encuentran En un contenedor De basura Perfecto Y el resto son cosas Comunes de la casa Yo no sé Yo en mi casa No tengo una palanca Y una máscara Y una máscara Más evidencia O sea Está bien Encontraste eso en el auto Y ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo vinculamos con esta cosa? En las películas te dicen Es circunstancial Exacto Es circunstancial Totalmente Totalmente circunstancial Entonces ¿Qué dicen? Vamos a registrar el departamento Registran el departamento Y encuentran La guía de estaciones De esquí en Colorado En una de ellas Había desaparecido Una de las chicas ¿Se acuerdan? Sí Con una marca En la posada Donde había desaparecido La otra Mirá Y además Un folleto De la obra de teatro Donde desapareció Debra Kent No alcanzaba No Libertad Sin fianza Y bajo su propia responsabilidad Me están jodiendo O sea Bajo la propia responsabilidad De él Después ya vamos a ver Qué hizo durante ese periodo Pero bueno Lo pusieron igualmente Bajo vigilancia Las 24 horas Thompson Que era el detective A cargo en Utah Viajó a Seattle Para entrevistar a Liz Porque ahí cayó En la cuenta De la llamada telefónica De los datos Que había dado De TED Ahí la fueron A buscar a Liz Y Liz dijo Cosas muy 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 importantes Ella había hallado Objetos que no entendía En su casa Como en el departamento De él Como un par de muletas Una bolsa De yeso tipo París Ajá Que es el que se compra Se usa para Eh Para necesitar Américos Ajá Y también para decoración Yo lo uso Un cuchillo de carnicero Nunca usado Y se lo llevó A Utah Porque ella lo vio Guantes quirúrgicos Un cuchillo oriental Y una bolsa Con ropas de mujer Él vivía siempre Endeudado Y ella sospechaba Que todo lo que tenía Era robado Porque nunca había ido A trabajar Él dormía de día Y salía de noche ¿A dónde trabajaba? Es más Cuando él llega un día Con un televisor Y un equipo de música Ella le dice ¿Dónde lo sacaste? Abrís la boca Y te parto Tu cuello de mierda Así nomás Así nomás Ella se aterrorizó Estaba tan aterrorizada Que tenía una llave de tuerca En el auto Por las dudas Para defenderse Sí No la dejaba cortarse el pelo Ella lo tenía Largo Con raya al medio Color castaño Ajá Y a veces Se despertaba en la noche Y lo encontraba Debajo de las cobijas Con una linterna Examinándola Estaba aterrorizada La pobre mina Normal, normal No parecía Bueno El sexo disminuyó En el último año Claro Estaba muy ocupado Estaba ocupado Con otras cosas Pero cuando lo hacía La ataba La torturaba Típico bondage Pero Ella prestaba Su consentimiento Y es más Cuando ella empezó A decirle que no Le dijo Bueno No pero Con una condición Que hacete la muerta Ah La famosa muertita La muertita Se puso muy molesto Cuando ella no quiso Saber más nada de esto Y dijo algo Dos cosas Que eran muy Tres cosas Que eran muy importantes Ella era dueña De un BW Beetle Gris Mirá ¿Se acuerdan Que habían visto Beige y gris? Y gris Exacto Bueno Porque se lo pedía Prestado muy seguido Bien Bueno Segundo No había estado No había estado con ella Ninguna de las noches De las desapariciones En Washington Y tercero Había ido al lago Samamish En julio Para practicar Esquiacuático En su vida Practicó Esquiacuático Ella no entendía Por qué Pero dice Preguntarle Porque se enojaba Rompía cosas Y se iba Bueno Ahí se acordaron De Anne Rule Que también había llamado Y ella Les dijo Que él había tenido Una novia anterior Que se llamaba No sé si es el nombre real Por lo menos Es el nombre que le dio A Anne Rule Pero yo creo que No es el nombre real De esta chica Y gracias a Dios Que no se sepa El nombre real De esta chica Tuvo un breve noviajo En el 67 Y terminó Porque lo consideró Muy inmaduro No Se fue Terminó Pero después Lo había vuelto a ver A fines del 73 Había cambiado Terriblemente Era cariñoso Estaba muy bien encaminado Con el tema De la política Se comprometieron Fue comprometerse Y se dio vuelta Como un paquete La empezó a tratar mal Cruel Frío Hasta que un día De buenas a primeras Tal como empezó Termino Chao No te quiero ver más Bueno La chica se fue a California A todo esto Mientras estaba de novio Con Stephanie Estaba de novio Con Liz Caramba O sea que Le va una doble Todo esto que cuento Es para que vean Lo mentiroso Lo megalómano que era Por eso no podemos No podemos dar por cierto Los nombres que él da Cuando dice Stephanie Bruce Que se yo Como dice Ann Rull A mi me dijo ese nombre Pero a todos A todos los que lo entrevistaron Le dio nombre distinto A todos Bueno Otros vínculos Se estableció vínculo Con el primo Porque él conocía Al primo De Healy La primera Más testigos Del lago Samamish Y era visitante Ha sido De la montaña Taylor ¿Se acuerdan De la montaña Taylor Cuando se encontraron Los cuerpos Se proclama Él se proclamaba Inocente Pero la policía Descubrió Que había comprado Combustible Con tarjetas De crédito robadas Evidentemente Que le hallaron En su poder Pues en Estados Unidos Vos podés tener La tarjeta de crédito A nombre de una mujer Pero la podés usar igual No te piden documento Ni nada Y asimismo Un amigo suyo Le dijo Que lo había visto Una vez enyesado Pero no existía Ningún registro De haber tenido Ninguna fractura Jamás he subido En septiembre De 1975 Había vendido Su BW Beige A un adolescente La policía de Utah Fue Lo encontró Lo confiscó Y lo mandó Al FBI Lo desmantelaron Completo Ahora está En exhibición En el museo De Nueva York Después voy a poner La foto Que hallaron Cabellos De Karen Campbell De Melissa Smith Y de Carol Daronge El experto Del FBI Mandó el informe Dijo Esto es una coincidencia Alucinante Pues son tres jóvenes Distintas Que no se conocían Entre sí ¿Cómo puede haber? Y el único vínculo Que hay es él Bueno Fue citado Y en rueda De reconocimiento Carol Daronge Dijo Es ese Asimismo Lo reconocieron También los de la obra De teatro Pero faltaban No había evidencia De los homicidios Si había evidencia Del asalto Del intento De asalto A Carol Daronge Lo liberan Confianza 15 mil dólares Pagó el padre El padrastro Y la madre Vivió Entre la acusación Y el juicio Entre la casa de Liz Ya vamos a ver Que hizo en la casa de Liz El miércoles próximo Por el juicio De Carol Daronge Bueno Hubo Hubo una Una cumbre Muy importante Que se llamó La cumbre de Aspen En el cual Se reunieron El jefe De las investigaciones De Washington Jerry Thompson Robert Keppel No, perdón De Utah Robert Keppel De Washington Y Michael Fisher De Colorado E intercambiaron Información Era su asesino Pero no tenían Evidencia De asesinato O sea Lo único Que lo podían juzgar Era por lo de Carol Daronge Nada más Ni siquiera Por los cabellos Que habían encontrado En el auto No, porque no hay cuerpo Ok Bueno Se llevó a cabo El juicio El 23-2 del 76 Y perdió El derecho A un jurado Por la publicidad Del caso Cuando vos tenés Mucha publicidad En el caso Perdés el derecho Al jurado Cosa que acá No pasa No importa Sereno Relajado No me pueden condenar No hay pruebas No la conozco No sé quién es Ella Se sentó al enestrado Y cantó todo El jurado Terminó llorando Lo condenaron De 1 A 15 años En octubre Fue hallado Escondido Entre unos arbustos Con un kit de fuga 6 meses De aislamiento A principio De junio Durante una audiencia Periminar Hizo su gran jugada Despidió A todos Sus abogados Y ejerció Su derecho A su propia Defensa Tengo el mejor abogado Que nadie puede tener Un estúpido Porque quien tiene Como El abogado Que se tiene Como su propio cliente Es un estúpido Ese es un dicho Que decimos todos los abogados Pero ¿por qué lo hizo? Porque siendo abogado No tenía que usar Ni esposa Ni grilletes ¡Ah! ¿Qué tipo de hizo? ¿Sámalo tontito? Sí Bueno Insistía en su inocencia Hay una entrevista Que después la voy a poner Pero para el Viércoles próximo En que él dice Me siento ofendido E indignado Detesto encontrarme encerrado Ahí está la clave Detesto encontrarme encerrado Que se me trate Como un animal Como un bicho raro Porque no lo soy Se fugó a los seis días Fue recapturado Y le encontraron Todas las pruebas Que había En el caso D'Arrange Y la evidencia Que había De los otros asesinatos Que eran mapas Y todo lo demás Los tenía encima Encima el estúpido Aterido de frío Bueno No puedo contar Todas las que pasó Pero realmente Daba la vuelta Y volvía a Aspen Hacía no sé cuándo Y volvía a Aspen Porque no conocía la zona Bueno El 23 del 12 Bueno Lo trasladan a Lo trasladan a Colorado Colorado dice Mándamelo a mí Bueno Hacen cambio de sede De Aspen A Colorado Springs El 30 de diciembre Volvió a fugarse Esta vez Por el techo De la celda Todos decían Pobre Ted Qué mal se siente Mira Bajó 16 kilos Sí Porque quería pasar Por el agujero Hijo de su madre Bueno La pobre madre también Sí Bueno Se escapa ¿Y saben dónde fue a parar? A la oficina Del que fue penitenciario Se puso la ropa de él Y salió por la puerta Ingría A ver Es De lo peor Talajasi Florida Miren Estamos de Colorado A Florida Si tienen el mapa Que yo puse Fíjense Todo el trayecto Que hizo El 15 de enero Del 78 Nita Niri Llegó a la casa De la fraternidad Chi Omega De la Universidad Estatal de Florida La FSU Había salido Volvió Y vio las puertas Abiertas de par en par Dijo Qué raro Entró Y oyó como que Alguien corría En el piso de arriba Asustada Se escondió De repente Ve pasar a un hombre Rápidamente Con una gorra Encajada Hasta los ojos Que se va Todo vestido de negro Que se va Por la puerta Esta corre A la compañera De cuarto Y dice Escuchame Tenemos que Ver qué pasó Con las otras chicas Porque alguien Entró a robar Entonces van a buscar A la tutora Pero Una va con la tutora Y la otra Se queda No ¿Con quién? Con una que aparece Tamaleándose Con la cabeza Totalmente Ensangrentada No esperan A ver más Llaman a la policía Cuando llega la policía Desolación total No eran dos Eran cuatro Las víctimas Que estaban En sus camas Y fueron sumergidas En una orgía De sangre Margaret Bowen De 21 Severamente apaleada Con un objeto Condundente Y estrangulada Con su media Lisa Levy Aporreada Estrangulada Y además Mordida Importantísimo En su nalga izquierda Agredida sexualmente Con una botella De acondicionador Para el cabello Kathy Kleiner De 21 Mandíbula rota Y herida muy profunda En el hombro Y por último Chandler Con una conmoción cerebral Fractura de mandíbula Pérdida de dientes Y uno de sus dedos ¿Cuánto tiempo le llevó? 15 minutos Y no terminó ahí A pocas cuadras La estudiante Cheryl Thomas De 21 años Que estaba durmiendo En su cama Recibió una brutal paliza Que la dejó Con gravísimas secuelas Entre ellas La sordera permanente Estudiaba para bailarina Tuvo que dejar La carrera Todo en la misma noche Todo en la misma noche Estaba desmandado Por supuesto Que la policía De Tallahassee No sabía absolutamente nada Ni de Utah Ni de Washington Ni de Colorado Ni de nada No habían hecho la conexión Para nada Estamos terminando Vamos a llegar Hoy hasta el arresto Vamos a dejar Para el miércoles Que viene El juicio Los juicios son imperdibles Bien Igualmente hay algo Que van a poder ver En la página Pero bueno En Jacksonville El 8 de febrero Un sujeto intentó Convencer a una niña De 14 años La jefa La hija del jefe De detectives De la policía Encima Mal ojo Miren ustedes Los crímenes De oportunidad A donde van Para que subiera A una camioneta De la FSU Que había robado Por supuesto A plena luz del día El tipo se presentó No se me rían Richard Burton Departamento de bomberos Le faltó Liz Taylor Y ya hacían Cleopatra Bueno apareció El hermano mayor Y el tipo salió corriendo El 9 O sea Al otro día En Lake City Que está también Cerca de De Jacksonville Desaparece Kimberly Leach Esta sí De 12 años Y que aparentaba 12 años Esto fue La cabose No voy a contar Cómo fue encontrada Esta chica Lo único que les voy a decir Botella de Coca-Cola Nada más Listo Se hizo Una redada Impresionante Los restos Fueron hallados Dos meses después En un cobertizo Para cerdos El 15 del 2 Fecha patria Cerca de la 1 De la madrugada Bundy fue arrestado Definitivamente Por un oficial De Pensacola Justo cuando estaba Por cruzar la frontera Con Alabama Este oficial No tenía idea De quién era Le para el auto Verifica que es robado Y le dice Señor Tiene que salir del auto Bundy entra en pánico Le pega una patada Y sale corriendo ¿A dónde? Al campo Saliste a correr Ya estaba Ya estaba desesperado Sale corriendo El oficial Pega dos disparos De advertencia Lo corre Le da unas cuantas Trompadas Y lo somete Cuando van en el auto Le dice Me tendrías que haber matado Cuando se enteró David Lee A quien había agarrado Hacía tres días Que trabajaba Para la policía A uno de los prófugos Diez más buscados Del FBI Theodore Bundy Le encontraron Tres conjuntos De identificaciones De las estudiantes De las últimas Que había matado Veintiún tarjetas De crédito Un televisor En el auto Porque se ve que el otro Lo había tenido que dejar Un par de anteojos De montura oscura Y unos pantalones A cuadros Perdón Tal cual Lo habían Describido Lo habían descripto Perdón En Jacksonville Como el sujeto De Richard Burton Esto Se finí Acá Terminó La carrera De Bundy Pero empieza el show Hoy el protagonista De este almacén Del crimen Con Susana García Roversi Y fue Ted Bundy Nada más y nada menos Uno de los asesinos Más renombrados Bueno Voy a decir una sola cosa Una sola Guapo Inteligente Encantador Sonriente Futuro brillante Dos títulos de grado Era psicólogo Y era abogado Y a su vez Era un sanguinario Brutal Y despiadado La semana que viene más En este almacén del crimen Sobre Ted Bundy Terrorifica la historia Nos dicen Y muchos mensajes más Sigan a Susana ¿Dónde lo pueden seguir? Sí Háganme todas las preguntas Que quieran Porque veo que participan Muy pocos Sobre todo en Twitter S.G. Roversi En Twitter Y S.G. Roversi En Instagram Ahí está Hágasela a ella No jodan acá Exacto Rómpanle a ella No nos rompan a nosotros Por favor Y si quieren algo más Bueno También está en la web De la radio Gracias Susana Bueno Muchas gracias a ustedes El próximo miércoles Almacén del Crimen Almacén del Crimen empresas Almacén del Crimen Gracias.